Errores típicos que cometemos con nuestras finanzas personales Cuando pensamos en tener libertad financiera, el tema de saber manejar nuestras finanzas se torna aún más importante, porque de esa tarea depende que nuestro emprendimiento sea rentable y que por lo tanto no estemos perdiendo valioso tiempo y por supuesto valioso dinero. Cometer errores al manejar las finanzas personales es más común de lo que pensamos y mediante estudios se ha llegado a la conclusión de que las personas tenemos un mismo patrón cometiendo las mismas equivocaciones financieras. Si te encuentras constantemente luchando para sobrevivir mes tras mes administrando tu dinero, este video te servirá para detectar que estás haciendo mal y lo más importante, que puedas comenzar a cambiar desde hoy para mejorar tu situación económica. A diario cometemos errores en la administración de nuestro dinero y creo que más que por falta de educación o conocimientos los cometemos por falta de disciplina y límites. Para lograr un bienestar financiero se requieren conocimientos, asesoramiento, pero sobre todo tener disposición, disciplina y límites. La mala administración de las finanzas solo deja personas endeudadas y sin metas a cumplir. El propósito es eliminar cualquier situación que pueda mantenerte lejos de tus metas. ¿Te has puesto a pensar cuáles son los hábitos que perjudican tu relación con el dinero y el éxito financiero? Si es así, aquí te ofrecemos una lista de los errores más comunes que destruyen tus finanzas personales, errores que todos cometemos con nuestro dinero. Error número 1. No tenemos metas. No tenemos bien definidas nuestras metas y objetivos en la vida, tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, no tenemos un plan financiero personal. No tenemos un motivo para ahorrar. De esta manera, para satisfacer nuestras necesidades, tenemos que endeudarnos con frecuencia. Y esto hace que nuestros sueños nos parezcan siempre inalcanzables. Todos tenemos sueños en la vida. Todos deseamos cosas. Debemos entonces recordar que un plan financiero personal es lo único que nos puede ayudar a alcanzarlas. Este debe ser parte esencial de nuestro plan de vida. ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar esto? Primero, revisar nuestros valores personales y familiares, ya que nos ayudan a definir lo que es más importante para nosotros. Luego, recordemos que debemos visualizarlos constantemente, imaginarnos realizados, lo cual nos da una motivación esencial para seguir adelante. El hábito de tener metas es el punto de partida para establecer un plan financiero personal. Plan que nos permita lograr el éxito y la riqueza financiera. Error número 2. No registramos nuestros ingresos y egresos. Normalmente, estamos acostumbrados a no llevar un registro detallado de nuestros ingresos y gastos. Es decir, no sabemos a dónde va nuestro dinero. Por lo tanto, casi nunca nos alcanza para terminar la quincena. No sabemos cuánto, cómo ni en qué gastamos. Eso significa que no tenemos ahorros, vivimos al día o peor aún, nos endeudamos para efectuar una compra supuestamente necesaria. Luego, no sabemos si podremos o no pagarla. El punto de partida para poder hacer un presupuesto y cambiar nuestros hábitos de consumo es entenderlos. Para ello, es importante llevar diariamente un registro detallado de todos nuestros ingresos y gastos. No puedes hacer esto mentalmente, sino tomar la iniciativa de escribirlos en un papel. Esto es invaluable, ya que nos da la posibilidad de tener un mapa que permita comprendernos a nosotros mismos y en el cual podremos visualizar nuestras preferencias, patrones de consumo y muchas otras cosas. Y a partir de esto, podremos hacer algo mejor con nuestro dinero. Error número 3. Comprar compulsivamente. Muchas veces compramos de manera compulsiva. Nos causa un gran gozo comprar y gastar. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta que el producto que compramos no era bueno, era caro o era inservible. Y esto nos causa frustración. Nos es muy difícil ajustarnos a un presupuesto y nunca podemos llegar a nuestra meta de ahorro si es que tienes una. El primer paso para revertir esto es realizar lo descrito en el hábito 2. Registrar todos los ingresos y egresos que tenemos a diario. Error número 4. Gastar el dinero que aún no recibes. Es la fórmula para el fracaso financiero, donde tus deudas e intereses incrementan y se acumulan imparablemente. Siempre planear los gastos es fundamental para saber cuánto dinero dispones. Y a partir de ese momento, es que tienes conciencia de estas tres interrogantes. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y para qué voy a necesitar ese dinero? De esta manera, se evitan los pagos que dependan de ingresos inciertos, como recibir bonos de trabajo. Siempre, planea los gastos partiendo del dinero que tienes al momento. No hagas que el pago dependa de ingresos inciertos, como recibir un bono del trabajo o que alguien te pague una deuda. Así, podrás mantener la autonomía de tus finanzas y un mejor control de tu economía. Error número 5. Mantener secretos financieros. El dinero puede ser un tema bastante delicado, especialmente si hablamos de una pareja o un matrimonio. Es esencial ser totalmente honesto para que resulte en algo saludable para tus finanzas. Es cierto que probablemente sea incómodo mantener deudas con tu tarjeta de crédito, pero lo peor que puedes hacer es fingir que eres ciego. Es mejor y más saludable informar a tu pareja o, en todo caso, ser consciente tú mismo sobre todas esas cuestiones, antes de que se vuelvan más graves. Error número 6. No ahorrar. El día a día puede ser muy ajetreado y a su vez costoso. Es tan fácil quedar atrapado en el presente que te olvidas de planificar tu futuro financiero. Sin embargo, no deberíamos sacar de nuestras mentes el ahorrar. Hacerlo es importante. Para cualquier emergencia, inversión futura en un emprendimiento o algún sueño que desees lograr. La solución es empezar poco a poco. El ahorro no debe ser una cuestión de todo o nada. Cada poco se suma. No esperes hasta tener suficiente dinero para empezar a ahorrar, porque ese día nunca llegará. En su lugar, hace el compromiso de ahorrar un monto realista cada mes y luego automatiza esta acción, para que sin importar lo que pase, siempre ahorres. Después, podrás observar con deleite cómo tus ahorros crecen con el tiempo. Error número 7. No tener fondos para emergencias. Si mantenemos este error, significa que no contamos con los seguros adecuados, ya sea para proteger nuestro patrimonio. Si nos sucede un imprevisto, en el mejor de los casos, tendríamos que acudir con algún familiar o con alguna institución que nos preste dinero, lo cual nos puede causar una deuda significativa. Si no estamos preparados, quizás pensemos que podamos salir de alguna manera de ese problema, pero no tenemos conciencia de que es un caso extremo. No estar protegido puede significar la pérdida de todo lo que tenemos. Debemos comenzar formando un fondo para emergencia, que equivalga por lo menos a tres meses de nuestro gasto corriente, y buscar una opción segura de cómo podemos proteger nuestro patrimonio ante los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Error número 8. Invertir sin conocer. El error más común que se puede cometer es invertir en lo que te recomendó un amigo, el ejecutivo del banco, o peor aún, en una supuesta oportunidad rentable que viste en algún anuncio, o decides invertir en algo porque todos tus amigos lo hacen, pero no entiendes cómo funciona, o en el caso de que te haya ido mal y te estafaron, tenías dinero y perdiste parte de él. Entonces, quieres recuperarlo de una manera más fácil, y llegan a tu puerta estafas disfrazadas de oportunidades. Lo único que podemos hacer con respecto a esto es educarnos realmente. No es difícil, se requiere un poco de conocimiento básico, capacidad de reflexión y un poco de sentido común. Pero nunca, nunca invertamos en un instrumento o en un negocio que no entendamos perfectamente cómo funciona y cuáles son sus riesgos. Cambiar un hábito requiere constancia y disciplina, de repetir la actividad una y otra vez hasta que sea parte de tu día a día, como lo es la planificación financiera, que requiere que la administración de todos tus ingresos y egresos de forma mensual, ya que esto te ayudará a tomar mejores decisiones financieras en el futuro. Muchos estudios han demostrado que la educación financiera mejora los conocimientos y las habilidades de las personas, ya sea para prevenir los retos financieros de la vida cotidiana o para la protección de sus finanzas personales. Si buscas tener finanzas sanas, es importante ser consciente de que algunos hábitos y costumbres en el manejo del dinero simplemente no ayudan a nuestro objetivo a corto plazo o a largo plazo. Gozar de tranquilidad financiera no depende de cuánto ganes, sino de cómo lo gastes. También es necesario resaltar que no todos comienzan de la misma manera, ni todos tienen la misma visión financiera. Las necesidades se adaptan plenamente a las demandas personales de cada individuo o grupo familiar. Desde luego, hay muchos otros errores que pueden ser perjudiciales para tus finanzas personales. Si te has identificado con alguno, haznos un comentario sobre cuál es y qué te comprometes a hacer para cambiarlo a partir de este momento. Comparte esta información en tus redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido importante como este cada semana. Gracias y hasta el próximo video.